Si usted está viendo este vídeo es porque está queriendo comprar una casa y se pregunta de cuál es el término de un préstamo hipotecario que me conviene más, el de 15 años, 30 años o 40 años. Y bueno, Juan Carlos, ¿cómo es eso de 40 años si la mayoría de los préstamos de casa es de 30 años? De eso se trata este vídeo. Y lo único que le pido a cambio es que me dé ese like, comparte el vídeo y que se suscriba porque este canal habla sobre cómo hacer dinero y ahorrarse dinero en bienes y raíces. Sin más, vamos a lo que viene. Los préstamos hipotecarios a 30 años comenzaron a populizarse en Estados Unidos desde la Gran Depresión, específicamente con la creación del FHA en 1934. Antes de este periodo, los préstamos hipotecarios generalmente tenían un término mucho más corto, de 5 a 10 años, y requerían un pago global al final del periodo. La adopción de estas hipotecas a lo largo plazo hizo que los pagos mensuales fueran más bajos y manejables para una mayor cantidad de personas. Bueno, importante eso porque ya sabemos que desde 1930 empezó esto de 30 años. Antes era una hipoteca de 5 a 10 años y la otra cantidad de préstamos se requería que se pagara después del término del préstamo. Es decir, eso es lo que más parecido a lo que se llama hoy un balloon payment. Ahora, me imagino a esas personas que no tenían para pagar ese dinero. Al final del periodo, pues posiblemente o podían refinanciar o perdían la casa. Y es por eso que salió en las noticias recién que la posibilidad de un préstamo para 40 años con este problema de asequibilidad, uno de los problemas de asequibilidad más grandes que ha tenido el país por mucho tiempo, se está introduciendo la probabilidad de estos préstamos hipotecarios de 40 años por la razón de que los pagos son más bajos, por lo tanto son más asequibles para las personas poder hacer un pago de una casa a 40 años que no a 30 años. Esta propuesta fue hecha por John Holm Bryan. Bueno, ¿quién es él? Bueno, él controla una empresa que renta viviendas, es una de las más grandes que tiene en los Estados Unidos, de propiedades unifamilares para alquiler. Y bueno, en el 2021 tenía como unas 663 viviendas y bueno, su propósito era expandirse a más de 10.000 propiedades. Además de esto, este señor ha servido como asesor de dos administraciones presidenciales de los Estados Unidos, donde abogó por la política enfocada a mejorar la economía, la educación financiera y la reducción de la pobreza. Bueno, ¿cuál es su propuesta? Bueno, la propuesta es de tener un préstamo hipotecario de 40 años, donde este tipo de préstamo sería con un interés un poco más bajo, de 3.5 a 4.5 por ciento. Y bueno, algunas que otras ideas que las voy a poner acá, pero se las voy a dejar ahí para que las puedan ver. Pero, ¿qué significa una hipoteca de 40 años? ¿Dónde se paga más interés? En la de 30, en la de 15 o en la de 40. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy con el uso de las calculadoras que yo he creado. Y que las pueda compartir con ustedes si van a mi página de Facebook o mi Instagram y pone calculadora hipotecaria o puede poner mortgage calculator. Y bueno, ahí le va a aparecer un link donde va a poder encontrar esta calculadora. Aquí tenemos la primera comparación, una casa de 300.000 con estos valores que están viendo ahí. Y lo único que va a cambiar, lo único que va a tener diferencia es que la de abajo azul es de 40 años y la de arriba es de 30. La de 30 años es la más común a la hora de comprar una casa, además si eres primer comprador. Después le voy a hacer una comparación entre una de 15 y una de 30. La primera comparación que usted tiene que ver es en el pago mensual. Aquí mismo pueden ver que una de 30 años el pago mensual es de 2.208.7 y una de 40 años el pago sería de 2.081. Para eso esta calculadora está hecha, porque ya tiene predeterminado. Solamente tú componer cualquier cosa de diferencia te viene de predeterminado todas las posibles diferencias que pueda tener. Por ejemplo, primero el pago mensual. En la de 30 años, y esto es lo que va al principal interés, sería de 1.926 versus 1.799. Acá automáticamente te sale la diferencia, que sería de 127 dólares. Los intereses son los mismos, el balance son los mismos. Los intereses, ¿cuánto vas a estar pagando intereses en la de 30 años? 403.878. ¿Cuánto vas a pagar en la de 40 años? 574.41 dólares. La diferencia de 170.000 dólares. Es decir, que vas a pagar 170.163 dólares más cuando utilizas la hipoteca de 40 años versus la de 30 años. Por supuesto, esto está dado porque el pago del principal al interés es más alto en la de 30 años que en la de 40. Por lo tanto, vas a estar abonando más al principal que al interés. Ahora te voy a enseñar más detalles. No te me vayas porque lo bueno te lo voy a enseñar dentro de un ratito. Aquí el down payment y todo, pues supuestamente lo mismo. Lo único que cambia son los años. Por supuesto, la cantidad de pagos. Hay 120 pagos más en uno que en el otro. Algo que he explicado mucho en cómo pagar tu casa más rápido. Esta calculadora también te sirve para eso, para que te puedas dar cuenta. Si pones dinero al principal en una u otra, te vas a estar ahorrando mucho, pero mucho interés, ¿verdad? Por lo tanto, puedes usar esta calculadora. Aquí puedes ver gráfica que a grandes rasgos te dice cuánto vas a estar pagando al principal y dónde vas a estar pagando más al interés. Esta gráfica te muestra cuánto es el balance. Como de un balance de casi 300.000. Pues va bajando porque, por supuesto, ahí le quitas el down payment. Y aquí vas a estar con los intereses. ¿Cuánto vas a estar pagando de interés? Si te das cuenta, en la de 30 años pagas mucho menos intereses que en la de 40 años. Y esto es aquí donde se pone interesante. Porque la primera, por supuesto, representa la de 30 años, ¿verdad? Aquí está. Y aquí representa la de 40, la que está aquí abajo, pues representa la de 40 años. Fíjense para que ustedes vean, cuando usted utiliza una fórmula para las hipotecas, dése cuenta que usted siempre va a tener el mismo pago, pero al principio, su pago que va al principal es mucho menor que el que va al interés. Véase aquí que la parte roja es la proporción que usted va a pagar del interés con el mismo pago. Es decir, todos los meses, por los 40 o los 30 años, usted va a estar pagando la misma cantidad. En el caso de los 40 años, usted va a pagar 1.799 solamente de principal interés. Y en el caso de 30 años, usted va a pagar 1.926 solamente de principal interés. Pero donde cambia la cosa es cuánto va de ese principal interés al pago mensual. Fíjense cómo en el de 40 años, al principio, paga muy, muy poquito al principal. Si me pongo en el primer día, vamos a decir, si usted compra la casa en noviembre del 2024, con una casa con un término de 40 años, al principal, miren lo que hay aquí, al principal solamente iría 111 dólares. Y si comparas con esta de 30 años, iría 241 dólares, que iría al principal. Y mucha gente dice que el principal interés se empareja más o menos en el medio. Eso es lo más falso que... He visto muchos videos de Burú que dicen que no, como a mitad del préstamo es donde se paga más o menos lo mismo al interés que al principal. No, mi gente, aquí ustedes pueden estar viendo una gráfica donde casi que al final, yo diría un tercio de la trayectoria, es cuando se pagan prácticamente lo mismo al principal que al interés. Cosa que ahí es donde los bancos, cada ese tiempo, aquí estamos hablando, si estamos en el 2024 o el 2044, estamos hablando de alrededor de 20 años, es que realmente usted dice, bueno, de lo que estoy poniendo, de mi pago mensual, ahora es que tiene sentido. Casi todo lo que estoy pagando ahora va a empezar a irse al principal. O con esto, que ahí es donde van a aparecer, o no, quizá no van a esperar 20 años, cada cierto tiempo los bancos dicen, ¿sabes qué? Por alguna razón o la otra, vamos a bajar los intereses y empieza el reloj desde cero. Usted vuelve a refinanciar y empieza el cuento de la buena pipa. Y es donde el banco dice, bueno, ¿sabes qué? Que empezaron de nuevo, empiezo yo a recoger dinero del principal del interés. Ahora, Juan Carlos, la pregunta es, ¿es esto bueno o malo? Depende. Yo opto mucho más, esta es mi opinión personal, de que mientras el pago me sepa, más chiquito, pues ese es el que yo voy a tomar. Porque cualquier cosa que pase, pues yo estoy respaldado. Y el día que quieras rentar la casa, entonces el pago me va a hacer más negocio. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. La mayoría de los bancos no te van a penalizar, más cuando compraste tu casa como primero, segundo comprador, no te van a penalizar por tú hacer pagos extra. Y cuando tú haces pagos extra al principal de la casa, tú puedes decidir qué tiempo es realmente el que vas a querer que se pague la casa. Déjame te enseño un momento para que entiendas esto. Si yo a esta casa de 40 años, vengo y le pongo una sola vez 10.000 dólares, miren lo que pasa. La misma casa, por solamente ponerle 10.000 dólares de diferencia, ya me pagaría los mismos de intereses y me ahorraría 6 años. Es decir, en vez de 40, se me quedaría entonces 34. Entonces ya solamente tendría algo de diferencia, ¿no? Pero con esta tabla podemos calcular y ver cuándo sería, cuál es el punto clave que me va a hacer que me ponga prácticamente igual. Bueno, prácticamente con 19.000 dólares que usted le ponga de adelanto, esa casa de 40 años se convirtió también en una casa de 30 y prácticamente pagarías menos intereses en esa de 40 años que en una de 30. Solo es que tienes que aprender cómo es que realmente se pagan rápido las casas y es atacando desde un principio que compra la casa, atacándola al principal. Así te va a hacer el pago más bajito. Vas a tener un pago más bajito. Si la rentas luego, pues entonces puedes estar recogiendo más dinero y la vas a pagar más rápido y vas a pagar menos intereses al banco. Ese es el truco que nadie te enseña. Solamente lo vas a ver en este canal. Así que si todavía de los que no te has suscrito, hazlo porque todos los días estoy trayendo cosas nuevas y pronto, pronto, pronto viene una calculadora que nadie la tiene y te va a dar estrategia de cómo pagar la casa más rápido con dinero que tú no tienes que ponerle tu bolsillo. Que no me crees. Bueno, quizás me tome un tiempecito más, pero ya casi que la termino. Así que si te interesa saber sobre este tema, déjamelo en los comentarios para yo saber a quién poderle ayudar con esta calculadora. Ahora, mucha gente seguro que preguntaron a Juan Carlos y por fin el tema de la de 15 años con 30 años. Bueno, aquí tengo este ejemplo. En mi opinión personal, yo no usaría nunca la de 15 años, solamente por la razón que acelerando los pagos, yo pudiera convertir la casa de 30 años en 15, por lo que como mismo el ejemplo que le puse. Pero aquí está el resultado. Una casa de 15 años, vamos a decir, la de 300.000, con estas características, las mismas características, lo único que voy a cambiar es los términos de los años, ¿verdad? La de abajo es de 15 años, si se fijan acá, y la de arriba es de 30 años. El pago mensual de la de 30 años, si te dan cuenta, es de 2.208 versus a un pago mensual de 15 años, que sería de 2.884. Vamos a ver la diferencia acá. Bueno, aquí está la diferencia en pago. Estamos hablando de 676 dólares, entre uno y la otra. El interés, estarías pagando casi 225.000 dólares de más en intereses cuando compras la casa por 30 años que por 15 años. Pero, ya como ya estás viendo, el pago sí son casi 700 dólares más altos, ¿no? Muchas personas van a poder afrontar un pago de 700 dólares más alto. Pero, vas a hacer mucho menos pago y mucho menos años, por supuesto. Vamos a ver cómo luce la tabla. Mira, si te das cuenta, los pagos, por supuesto, mucho más dinero va al principal que al interés. En una casa de 15 años, mira, el primer pago, pues te va a salir de 924. Versa que el primer pago de esta casa de 30 años te iba a salir de 237 dólares. Es que solamente iría el principal. Por eso es que esta casa se paga mucho más rápido. Porque el secreto está que le van a poner más al principal que al interés. En resumen, mi gente, yo, mientras más me den espacio para poder pagar la casa más tiempo, mucho mejor, porque el pago me va a ser más bajito. Sí es verdad que paga más intereses para aquellas personas que no saben cómo trabajar con los préstamos. Pero, si usted es una gente inteligente, está viendo este canal, ya le dio ese like, por supuesto. Si no, es el momento para dar la hora. Pero, si usted es la gente que está preparada y estudiada, ya sabe que poniéndole más dinero al principal pudiera hacer que esa casa se pagara más rápido y pagara menos en intereses. Bueno, ahí está. Ese secreto era el que quería yo expresarle. Eso es lo que hago yo en mi casa. Solamente tengo una sola propiedad, que la tengo a 15 años. Y esa es una de mis propiedades personales. Porque en el tema de la pandemia, la refinancié como al 2% de interés. Que en ese momento estaba un interés más bajito. Por lo general, cuando tú refinancias un interés de 15 años, los intereses son mucho más bajos. Y como la refinancié a 15 años, estaba tan bajito el interés, prácticamente era el mismo pago mensual que tenía cuando estaba pagando por 30 años. Dije, bueno, ¿sabes qué? Esta oportunidad va a ser única. Y fue que hice ese refinanciamiento. Pero, si me voy a comprar casas nuevas, y más si van a ser por inversión, pues, por supuesto que mientras más largo el plazo, mejor para que me dé el pago más bajito. Así yo puedo la rentar más adelante. Y hacer ganancias de esta propiedad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Déjenme en los comentarios qué quisieran aprender. Yo, por lo general, respondo todos mis comentarios. Personalmente, si está interesado en comprar o vender una casa aquí, en Las Vegas o fuera del estado, llámenos porque le pudiéramos pasar a alguien que hable español, algún realtor que hable español en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Recuerde de chequear estos videos que les dejé acá para que vea más cosas interesantes de qué se habla en este canal. Nos vemos en un próximo video.